Hinojo, ¿qué será? Bueno, hoy estamos en la cocina de Como en Casa y hoy estamos conociendo nuevos ingredientes. Yo, por ejemplo, tengo aquí en la mano un ramito de hinojo, que nunca he cocinado con él. Conversábamos en la cocina de las chicas, que no sabemos qué sabor da, pero Juana Digna siempre está explorando para compartir con nosotros datos importantes del arte culinario y para que nosotros también aprendamos un poquito más de toda la cocina. Buenos días, mi Juana Digna, querida. Buenos días. Hola, Juana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Yo te saludé también. Ah, me puedo sentar, Juana, en tu cocina. Hola, Juana, y ella dijo sí. Gracias. Ok, también me puedo sentar. Claro, vamos a conversar una poca de cosas. Pues, el hinojo, yo no sé a qué se le echa, ¿no? Ok, entonces... Yo lo vi en internet. En internet, tiene un olor delicioso. Deja, veamos. Quizás nuestro chef de Como en Casa, ¿tú sabes para qué se utiliza o cómo? Ay, sí, igual igual. ¿Ves a bordar? No. Verá, este, este, este. A ver. Claro. No, si no vamos a Google para ver qué es. Ok. Mientras tanto, yo tengo mucha curiosidad. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer unas coronas navideñas. Ah, pero para la puerta de la casa, del canal. No, para la puerta de la mesa. Ay, Nicolía. Mira, es como una ensalada de pasta. Ajá. Yo no le digo rusa, ni le digo de ningún lado. Ay, no me digas rusa, que tiemblo. Una ensalada, vamos a hacer cuáles, cuyos ingredientes. Saludos para todos los que están ahí. Qué mala educación, ¿verdad? ¿Cómo están ustedes, mis amores? Qué bueno que ustedes están ahí. Bueno, ya los saludé. Pues, lo que lleva es pasta, zanahoria, hervía. Ajá. Entonces, ¿no es ensalada rusa? O sea, yo no sé cómo que, porque... Una ensalada china, más o menos. Una ensalada. Una ensalada navideña. Una ensalada navideña, porque que... Ya. Hay que averiguar que por qué le dicen rusa, que por qué esto, para entonces no explicarle a la gente. No, una ensalada de papa. Una ensalada de papa navideña. Con zanahorias, los pimientos que me gustan de colores, porque aparte de que le dan un buen sabor, también le dan mucho corolidos. Coloridos. Corolidos. Corolidos. Coloridos. Ay, esos pimienticos con un moro que me están haciendo hoy. Corolidos. Entonces, repita conmigo, corro. No, colorido. Ah. No, aquí es que no se va... Déjalo ahí. Manzana. Dejalo ahí, ¿verdad? Ténganos queso, ténganos jamón, ténganos maíz, tengamos peste y poís. De la famosa... ¡Claro! ¡Claro! Entonces, tengo unos tomaticos cherry, pero los tomatitos son para decorar. Los tomatitos cherry son mis preferidos, eso es lo que yo consumo. Entonces, el hinojo, yo pensaba que el hinojo era cuando tú te ponías bravo. No te enojo. Yo pensaba que era eso, pero cuando vi... Enojo, 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 enojo. ¿Alguno lleva h? Ese lleva h. Sí, ese lleva h. Ese lleva h. Ah, tú ves, hay un problema ahí. ¿Por qué? Porque yo no sé de letra, entonces, ¿cómo yo sé lo que lleva h? Pero lo importante es que tú sabes de cocina, entonces, aquí estamos para cocinar y para alimentarnos. Yo con eso me... Esa mezcla, ¿qué es? Esa mezcla, yo lo dejé así. En la mezcla de Buenadegna. Aresurta, aresurta. Aresurta. Es que tú, cuando tú haces así, arquebé, y cuando tú haces señal, arquebé. Ok. Cuéntame, cuéntame la mezcla de Buenadegna. Entonces, tengamos aquí bayonesa. Bayonesa. Que besa, que besa, de bayonesa. Y por aquí tengamos nada más y nada menos. ¿Qué es el derezo que usted compra cuando usted nos haya que untarle al pan? El derezo que no es torcido. Exactamente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, que lo vamos a mezclar. Mira, Esquerita, como tú eras la que está más nueva llegando aquí. Claro, yo te ayudo. Eso te le va a dar un sabor diferente. ¿Por qué? Porque le va a salir como un dulcito, que la gente no va a identificar qué es. Sí, en Riadilás. No va a identificar. Yo nunca he probado esta mezcla de estos dos aderezos. ¿Cómo que se llama amigo mío? ¿Cómo que se llama? Capellán. 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 Yo sé que tú estás viendo el programa, o si no lo vas a ver en YouTube. Cuando te voy a mandar un chino, está ensalada. Para ti, ¿eh? Para que mande a hacer una otra vez. Ok. Porque a mí me gusta mandarle a Capellán. Yo le debo un moro a Capellán. A mí me gusta mandarle cosas a Capellán, porque él de una vez manda encargar ahí uno. Sí, sí, sí. De buen comer, de buen comer. De buen comer. Entonces, está preciosa. Bueno, la ensalada para Capellán, entonces. La gente, amor, mira, la gente no va a saber cuál es el sabor que tiene. Te van a buscar y te van a decir qué es. Entonces, un secreto que yo tengo. El secreto de Juan Adina. El secreto mío. Nada más lo saben todos los que me están viendo. Pero después, hay alguien que se la vas a comer, que no sabes, ¿me entiendes? Exacto. Uf, entendí. Entonces, Juan Adina, ya tenemos los ingredientes. Pero espérate, explica a la persona la forma también diferente que tiene esta ensalada, que es el emplatado. El emplatado. Que es originario. No es más, que usted va a buscar un recipiente redondo. Ok. Ok. Contar redondos y grandes. Como yo, que dije el lunes, una bola redonda. Una bola. Ay, Nico. Vas a seguir. Vas a buscar un recipiente redondo como este. Ok. O, no sé, o un plastón. Pero uno te es farto de cocina, que tú lo pones como para darle forma a un chindearrón, un chinde mango. Pero yo no tengo de eso, amor. Yo tengo que lucrarme y sacar de mi mente una idea que yo pueda ejecutar a la hora de emplastar el plato. Ah, ok. ¿Entendiste? No, pero también. Pues explica, mi amor, porque yo ni sé qué fue lo que dije. Te dije que no. Ok, entonces tenemos algo redondo. Entonces, mira, esta tiene la prescurialidad de que tiene esta parte así. Ok, que es para hacer hornos. Que es para hacer hornos. Para hornear. Para hornear, pero yo lo voy a hacer ahí. Ah, yo voy a hacer un bizcocho ahorita de zanahorias. Así. Entonces, cuando yo vaya a emplastear mi ensalada, yo le voy a poner un vaso o un tefarto redondo. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para que me le haga un hoyo en el medio, adentro. Para la corona. Para que me le dé la forma de las coronas. No de las coronas que tú has usado, porque a las coronas que tú has usado le falta un boquete atrás. Alguna, alguna no. No. La mía tiene un boquete. Eso tiene que ver. ¿Qué diferenciar entre una corona redonda enteras y una que le falta un bocado? Ah, no sé todavía, pero vamos a terminar el plazo. Para que la persona pueda decidir si lo van a hacer hoy. Entonces, cuando tú la vayas a emplastear, la vas como presionando, como metiéndole tejerol para que ella se quede así comparta. Exacto. Para que comparta. Entonces, al final le damos el decorado con el ojo. Ay, señor, yo siento que tú has sido como muy fuerte. Vamos a dar una pausa. Demasiado, demasiado cansado. Bueno, vamos a dar una pausa mientras tratamos de entender esta corona, si es redonda, si es cuadrada. Si le falta un pedazo o no. Si la bola es redonda, como dijo ella, si es cuadrado y cuadrado. Si tiene un poquete o no. Datos curiosos aquí en Como en Casa y la curiosidad, por la curiosidad se fue el el gato. El gato se va a ir ahorita cuando yo pruebe esa ensalada sabrosa sin cebolla. Juana Dica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo que tú y yo no compartíamos? Sí, teníamos un par de días que no compartíamos aquí en la cocina. A propósito de días, saludos al esposo de... De Chicha. De Chicha. Chicha estaba en un curso. Sí. El domingo. ¿Chicha está ya en Cañondo? Dando unos cursos de decoración en Globore. Ay, Dios mío. Cuéntanos, Juana, ¿cómo va eso? Pues esto va demasiado excelente. Demasiado excelente porque en órbito, viste todos los ingredientes que yo tenía y por aquí, nada más y nada menos, que tengamos papa, zanahoria. Sí. Ay, que le guste la cebolla que se la eche, pero hay un tema con la cebolla también. Que la pique en brunoise. En brunoise. Sí. Pero yo considero que si usted no se la va a comer de una vez, entonces no le eche la cebolla. Ah, no le eche la cebolla. ¿Qué tiene esta? Se lo deja de último. ¿Qué tiene? Ese tiene papa, zanahoria. Sí. Jamón. Sí. Queso, maíz, pestipoy. Ahí es morones de los diferentes colores. Petit poix. Pestipoy. Petit poix. Es que así es que dice la lata. Sí, pero... Ok, pero... Así es que dice la lata. Ok. ¿Cómo dice la lata? Petit poix. Petit poix. Petit poix. Ahí está. Y este es sué... Sueco. 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 Sweet corn. Sí. Pero como yo lo veo... Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. No lo voy a ver. Practica conmigo. No lo voy a ver. Lo voy a escuchar con mis ojos. Sweet corn. Sweet corn. Ok. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos llegando. Muy bien. Entonces, el derezo que yo le enseñé... Aderezo. Ah. Sí, exacto. Entonces, nada, lo mezclé muy bien y lo que estoy procediendo es ahora... A... Compactar. A compartir. A compartarlo. No, compactarlo. A compartarlo. Ok. A que usted le pone un vaso en el medio o un... ¿Para qué el vaso en el medio? Para dejarle un hoyo, como las calles de Santiago. No, no, no. Bueno, hacemos un llamado a propósito a... Es hora en alto. Es hora en alto. Al ayuntamiento y también a obras públicas. Aparentemente... Corazán, señores. No, lo que pasa es que están haciendo el cosa. Por eso es. No, te voy a decir cómo se dice popularmente. Váyase de ahí. Corazán, señores. No sé qué está pasando con la coordinación entre Corazán, ayuntamiento, porque debe haber algo coordinado. Y también las construcciones, las edificaciones. Señores, hay momentos en que una edificación se hace en un sitio. Tiran la cometida, tapan y todo eso. Después viene Corazán y otra vez se lo llevan. Por mi casa hay un hoyo. Hay un hoyo. Hay un hoyo en la esquina de, precisamente, de Don Ulises Polanco. Hay un hoyo ahí. Óyeme. Sí, no, ya es una zanja. Ya se va a ir por ahí la calle. Señores, y eso debe tener... ¿Ustedes recuerdan hace unos meses que el señor presidente estuvo de visita en la casa de Don Ulises? ¿Le va frecuentemente? Pero la vez más reciente, ahí había un bache, vamos a decirlo así, y fue tapado. ¿Te recuerdas? Bonito. Cuando yo pasé en el vehículo, digo yo, ay, qué rico está eso. Para que pasara el presidente, ¿verdad? Y a los cinco días, el hoyo. A las dos semanas, no tiene culpa del presidente. A las dos semanas, el hueco, el hoyazo. Ya por ahí, eso es una fuente porque brota agua también. Entonces, eso es el día a día, señores, en este país, que también, y ahora que tú lo dices, el presidente no tiene la culpa. No. Pero su entorno sabe que eso lo hace para llantarlo. Señores, hay lugares donde el presidente va a visitar que tiran una cosita de asfalto que no dura bien hasta que el presidente se va. Por visto. Entonces, ellos saben que es así. No los culpo, pero dejen esa monería. O déjenlo así para que él sienta que lo quede. Exacto, porque si yo paso, ¿qué pasa el presidente también por ahí? Claro, porque él cruzó esa B. Y el vehículo es el mejor que el mío. El vehículo es el mejor que el mío. Así que pase por ahí. ¿Ese es el que no usa gasolina? No, no. El TELES, el TELES. Él no tiene un TELES. Si no, él usa el eléctrico, lo usa a veces. A veces. Para moverse en el país, usa vehículos de alto nivel. De alta gama. Bueno, vámonos a la pausa. Cuando regresemos, más información con Ada Castillo. Y recuerden que a las 10.30, como en casa. ¡Plo, plo, 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 plo! Gracias, mis chicos. Y una información que no se puede quedar es este plato final, que definitivamente es la bienvenida real a la Navidad. Juana, qué cosa tan bella te quedó. No, y agradecerte, Astín, por la... Tranquila, tranquila. Amor, hay que decir las cosas tal cuales son. No, tranquila. A mí me gusta así. Tranquila. Ok, porque sabes que te engano pocas ideas ya, porque se nos han gustado todas. Claro. Entonces, yo quiero que el Néstel, el Néstel... Se bote hoy, se bote. Venga a ver por adentro. O de Rivas, ¿cómo se ve ese? Toma aérea. Que parece una coronista, una coronista aérea. No, una corona navideña y toma aérea. Ay, qué cosa tan bella. Que no, diga usted que no. Miren qué belleza. Que sí, que sí. Guau. Qué ensalada y tan diferente. Debajo de toda esa hierba hay papa y zanahoria. De la hierba que se llama hinojo. Hinojo, sí. Exacto. Que es comestible también. Nosotros la probamos y está deliciosa. Usted puede usar de decoración en su mesa. Con la misma comida usted la puede usar de decoración, porque mire, ya son regos. Claro, esa es la ensalada que comemos todos los años y con cositas diferentes, pero esto es una presentación que ayuda a decorar la mesa. Exactamente. Y ojo, por ejemplo, con la bayonesa, recuérdese de echársela cuando la papa o los vegetales estén fríos. Ay, sí, que me cayó mal. Porque varían el sabor. La cebolla y los huevos hervíos, tengan cuenta con eso. Si usted no los va a comer de un pronto, miren y que, ay, vea qué cosa mala. Qué linda. Hay personas que le echan huevo. Esta en particular no tiene huevo, ¿verdad? No, no tiene, por el tema de que eso se sancuchó temprano. A mí me gusta, sí, es para comérsela casi mente de una vez. Porque el huevo tracionero. Dímelo a mí, que me puse mala. Exactamente, como diría el papá de Keritay. Y hay toda esa lleva que tiene, eso no se come. Hay que ponerlo. Pero hay que ponerlo lindo. No, es para limpiar. ¿Cómo se llama Don Cristóbal? Don Cristóbal. Don Cristóbal, eso para decorar de Don Cristóbal, eso se le quita, no se apure. Ay, con la... Bueno, con esta presentación tan bella, gracias, Juan Edigna, por traernos desde ya el aire navideño y dándonos ideas. No le cambie, que llegó la preñada más bonita de aquí. ¿Cómo es que eso hay? Con mucha alegría, con mucha diversión. También entretenimiento, variedad, información. Calidad en tu televisión. Como en casa ya está aquí, como en casa ya llegó. Con mucha alegría, con mucha diversión. También tenemos la moda, el tiempo, la información y el humor. Cocina, inmigración, esto es como en casa. Como en casa. Como en casa.